Se le puede saludar para toda la gente que recorre la 101 de sur a norte por ahí Y en especial la gente de King City, California Somos los dos aspirantes y esto dice No soy dejado y una vez le digo Aquí está mi mano para los amigos Para las mujeres mucho respeto Soy el callado Aquí me presento Siempre reservado en las reuniones Eso me ha salvado de muchas traiciones Pues en esta vida hay muchas envidias Y mucho más Si ves que vas para arriba Voy a contarles algo de mi vida En el 2015 casi pierdo la vida La vi muy dura con el accidente Pero en dos por tres Mi carnal hizo frente Traigan el norteño Quiero amanecerme Empezando contento Algo se debe A veces se gana A veces se pierde Ahí traigo soda Pa' que anden alegres De pocas palabras Siempre lo he sido Y en cuestión de amores Yo no discrimino Que sea una güerita O una morenita Pa' las mujeres Me sobra cariño Ya va amaneciendo Ya me despido Pero no sin antes Darme otro suspiro Soy el callado Y estamos al cien Siempre a la orden Con el del taller Y estamos al cien Y estamos al cien Y estamos a la orden Música 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 Gracias.